Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Final Stand Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer durante el vídeo de hoy? Pues hoy me he propuesto luchar contra Zamasu, pero no el Zamasu deforme digamos Que es la mayor misión que hay en el futuro de Trunks Sino contra Zamasu fusionado normal, ¿vale? Que no sé cuánta experiencia dará, creo que en torno a 8 millones de normal Por lo que con el por de experiencia que ya veis que aún lo mantengo desde el último vídeo Pues voy a intentar aprovecharlo, ya sabéis que el por de experiencia digamos que Se para el tiempo cuando tú sales del juego y vuelve a comenzar cuando vuelves a entrar Así que nada chicos, vamos a continuar, ya sabéis que estos vídeos del futuro de Trunks Estoy intentando hacer combates diferentes en todos los vídeos Y creo que queda muy guay, ¿no? Y le da como que mucho juego el ir explorando o luchando contra diferentes enemigos Bastante OPs del futuro Así que nada, un saludo a todos los que estéis por aquí ¿Tú, este tío? Tiene Laura ahí todo amarilla, está guapa, ¿eh? ¿Qué raza es esto? ¿Esto es una raza de Freezer? Puede ser, ¿no? Vale chicos, uy mira, papi chulo Papi chulo está aquí con nosotros Bueno, estamos... Esto está ganado, chicos Si ha venido papi chulo, está ganadísimo Wow, es un sueño Bueno papi, muchas gracias Crack, eres un crack Vale, y este de aquí tiene el God Human Hostia, vaya pelo más colorido, ¿no? Este de aquí tiene el dos humano Que por cierto estoy deseando poder alcanzarlo Pero bueno, poquito a poquito, ¿vale? Primero vamos a ir haciendo misiones y irle peleando Y nada chicos No quiero perder más el tiempo Puesto que estoy gastando digamos que Que básicamente tiempo del por dos Y no, no mola ¿Sabéis? Que estar por dos No está para tirar petardos Vale, vamos a venir por aquí Nos vamos a la nave de Trunks Que está aquí debajo Uy, allí He calculado mal Y nada chicos Como digo, por cierto Felices fiestas a todos Vale, bueno Espero... Creo que... Sí, esto lo estáis viendo el día 26 Ya han pasado las fiestas Como quien dice Pero bueno Bueno, no En verdad no Porque aún falta fin de año y todo el rollo, ¿no? Ya me entendéis Vale chicos Nos vamos al espacio Ahí estamos Y vamos a ver Eh... Como de poderoso es Zamasu Tiene nivel 700 o 701 Más o menos Por ahí, por ahí Así que creo que va a ser un combate Bastante... Bastante OP Pero creo que puede estar muy guapo Así que oye Ya sabes que eso es mola Un pequeñito like Por... Por el vídeo y por las fiestas Vale, nos colocamos el Majin Nos colocamos el Mystic Kaioken por 10 Wow, chaval Últimamente me siento como que muy poderoso ¿Sabes? Hay gente mucho más OP que yo Pero bueno Vale, entonces Tal y como salimos de aquí Para el que no lo sepa O que llegue nuevo al futuro de Trunks Digamos que tenemos que ir En aquella dirección A ver un momentito Que me aclare Sí Creo que está Aquí Creo que está aquí Sí, aquí está de hecho Aquí en el centro Y me da la misión Esta chica de aquí Que está un poco como que Entre muerta y durmiendo Mírala Vale, bueno Venimos aquí Le damos Y nos da la misión De Como veis Zamasu fusionado 8 millones de experiencia Y 6.000 de Zeny Que nos viene genial Ya sabéis que estoy intentando Conseguir los 100.000 Para el El dios humano Y bueno Y aquí Tenemos A Zamasu Fusionado En su fusión perfecta Antes de Volverse medio loco ¿Sabes? Y que se le vaya De las manos La fusión A ver ¿Dónde está por cierto? Que no le veo Oye tú Debería estar aquí ¿Eh? Está en el cielo Creo Ah ¿En serio? Tú es que con el aura No veo nada No veo nada macho ¿Por qué siempre me pasa esto tío? Cada vez que quiero luchar Contra un enemigo Como que desaparecen Me tienen miedo Es normal Lo comprendo Ven llegar Me ven llegar a mí Con este pecho Y dicen Fua Vámonos tío Porque es que este tío Está muy loco Lo entiendo Pero vamos Joder macho No seas cobarde Ven aquí Zamasu ¿Será este? Ah está aquí Está aquí chicos Vale vamos a darle caña Ojo ¿Dónde se ha metido? Está allí Está allí Está allí Le doy Vale Espero haberle dado Sí Le he dado Porque ha venido a por mí Del tirón Cómete esto crack Y se ha protegido Madre mía tú Que perro de la vida ¿No? Este tío Vale chicos Pues nada Comenzamos el combate Contra Iba a decir el combatillo El combate Pero es que no es un combatillo El pedazo de combate Contra Zamasu He querido hacer contra Zamasu Quería esperarme ¿Vale? Porque ya sabéis que aún tengo Que luchar contra todo el mundo O sea Golden Freezer Célula Perfecto Contra los androides Incluso Pero Como sé que tenéis Muchos ganas De que luchara contra Zamasu Pues He preferido Digamos que Hacerlo ahora Contra este ¿Vale? Y más adelante Pues lucharé ya Contra el definitivo Que es el que da Toda la traya ¿Sabes? Es el que da Los 20 millones Con el por 2 40 millonacos Aunque suene mucho He estado haciendo cálculos Y 40 millones De experiencia Me va a dar Para unos En torno a 18 niveles Del tirón Lo cual tampoco es tanto ¿Eh? Estamos hablando de 40 millones De experiencia Para 18 niveles Creo que es poco Oye ¿Por qué se me ha ido El ¿Por qué se me ha ido El Mystic? ¿Se me ha ido solo El Mystic? ¿Verdad? ¿O es cosa mía? Vale, chicos ¿Cómo te voy a poner fiera? ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Me está dando a mí El otro Bueno, bueno ¿Cómo me ha puesto, chaval? Vale, vamos a ver Uy Quería darle Quería hacerle el ataque De Trunks Me cuesta un montón Encajar ese ataque Porque o das a la primera O te comes un torrado Ahí te he dado, chaval Ahí te he dado Llévate eso para tu casa Y esto también Este ataque Aunque parezca una tontería ¿Vale? Eh, quita bastante vida Para, digamos Que lo poco que consume ¿No? Lo poco que es Entre comillas Quita bastante vida O sea que De vez en cuando Si puedo Me gusta utilizarlo A ver Vamos a ir cargando aquí, chicos ¡Dios! Vaya pedazo de aura De energía, ¿no? Me ha rellenado Este tío Me ha rellenado la vida Es que no sé Quien me dijo El otro día Que hizo un Un truquillo Para rellenarme Yo había muerto Ya, esto lo comento Mientras peleamos Yo había muerto Y tal y como morí ¡Pum! De golpe reviví Con la vida a tope Y todo Y me quedé flipando Y me dijo un chico No, no, te he revivido yo Con una especie de No sé si era un bug O qué era Vamos Ojo, ojo Zamasu está muy OP, ¿eh? Zamasu está muy OP Demasiado, diría Bueno, demasiado no A ver, es normal, ¿no? Es el macheto De todo el futuro de Trunks Pero, bueno El otro más aún que esté ¿Vale? El otro, como digo Es el imperfecto, ¿no? El Zamasu Fusionado Pues Como que Deforme Para que me entendáis Que tiene de brazo Ahí hecho polvo Que, por cierto No me he fijado yo A ver, espérate Cómete eso No me he fijado yo Si Si el otro Zamasu Tiene El brazo realmente mal Digamos, ¿no? Luego lo miraré Si acaso A ver si Si no me enchufa, claro Intentaré acercarme Cómete eso, crack ¿Te ha gustado, eh? Lo has disfrutado, eh En tus carnes Vale, vamos a alejarnos Vamos cargando Y creo que nos va a costar bastante Aparte de porque Obviamente Está Masu Y tiene mucho nivel Eh, porque solo somos tres Habitualmente somos más Pero es que hoy me he metido a grabar O sea, he grabado tal cual he entrado Entonces no he dado mucho tiempo A que entre la gente Otras veces Pues entre que lo preparo Y no lo preparo Pues tardo un poquito más Pero hoy ha sido pim pam ¿Sabéis? Voy muy a tope con los vídeos Hoy Hoy, madre mía Es un poco caótico ¿Cómo te voy a poner, macho? Es que lo malo Me lo habéis comentado, ¿vale? Esto De que si le doy con ataques de aquí Se teletransporta detrás de mí Y como que no es muy efectivo Pero Ya sabéis que Jugando con vosotros Me es muy complicado Hacer ataques a melee Entonces intento tirar siempre de aquí Siempre que puedo Comete eso, ¿va, gente? Mmm, qué rico, ¿eh, Zamasu? Qué rico Toma eso ¿Te ha gustado? Y ahora El ataque de la espada Bueno, 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 bueno Te lo has vuelto a comer ese Vale Muy bien Vamos bien, chicos Vamos bien Creo que le queda ¿Cómo va de vida? Ahora voy a mirar un momentillo La mitad La... Dios, ese tío El que tiene la aura amarilla Que, por cierto, está guapísimo Esa aura como en oro Tiene nivel 406, chaval Madre mía, tú Eso ya es otro nivel, Maribel Vamos a ver Quiero usar la espada de... Quiero usar la espada de Black Goku Porque no la suelo utilizar La verdad es que me molaría Poder utilizarla Vale, la he usado Con quien no tenía que usarla Lo siento, lo siento, crack Ha sido sin querer Uy Toma, toma, toma Ahí sí que... Ahí te he dado, ¿eh? Ahí te he dado Te ha gustado Vale Pues nada, chicos Continuamos Por cierto Y no sé Dejadme en los comentarios también Qué tal estáis pasando las fiestas Espero que vaya todo genial Y estéis comiendo mucho turrón Y muchos pastelillos Y cosas de esas Que se suelen comer en Navidad Ahí está Cuidado que me viene... Me viene detrás todo el rato, ¿eh? Vale, cargamos Y ahí te va eso Es que... No puedo darle con ataque de aquí Que enseguida se teletransporta detrás de mí, ¿eh? Es muy heavy, macho Bueno, 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 bueno La que te acabo de meter, crack Y ahora esa Y ahora este ¡Ah! No tenía aquí ¡Qué lástima! Casi le encajo los tres ataques, ¿eh? Casi le encajo los tres ataques del tirón ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Vale, vale Déjame Zamasu Déjame un poquito, por favor Bueno, chicos Vamos cargando aquí Pues, eh... Ya veis que realmente los enemigos estos Que no son misiones secundarias, digamos ¡Mira! Es que me da la vida a tope Buen combo, Mian Muchas gracias La verdad que ha sido muy buen combo, ¿eh? Casi le encajo a los tres, tío Ha estado muy bien Vale, vamos a ver ¿Dónde estás, crack? ¿Dónde se ha metido? Ah, vale Ahí arriba tú Que no lo veía Uh, chaval Si te pillo No, le he dado al otro Te he dado, te he dado, te he dado, te he dado, tío Te he dado Las cosas como son Vale, mucho cuidado Aquí lo tenemos Mmm Uh, chaval No, 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 no Aparte de, aparte de Uf Vale Ahí no sé qué ha pasado Sinceramente He querido encajar en un par de ataques Pero Eh, no lo he pillado a tiempo Hola, Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal estás pasando en las fiestas, Carlos? ¿Eres de YouTube? No Soy Soy de mi, no sé De mi casa Vamos No lo he cargado No sé por qué no lo he cargado La verdad Se me ha escapado el dedo Vale Pillamos otro aquí Otro final came Ah Otra cosa Que no lo he mirado Quería haberlo mirado Y no No he llegado a mirarlo Me habéis comentado un ataque Que me habéis dicho que está muy OP Y que lo pillara No sé si lo voy a coger Eh, puesto que No quiero gastarme dinero Quiero ahorrar los 100.000 La verdad Para el El Dios humano La fase de Dios humano Pero bueno Lo miraré, vale Lo miraré Cómete esto No te No te Este tío Toma eso Pero vamos Dale Ah vale Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Perfecto Mira Es que ¿Veis? Mira, mira, mira Nos está dando vida Qué bueno No sé qué es eso Que hace este chico Pero Nos da vida a todos A lo mejor es propio De su raza Es posible Ya sabes que cada raza Digamos que tiene Como que sus cosas Propias De la raza Eh Bueno Hay algunas que se comparten Pero hay otras que no se comparten Vale ¿Dónde vas fiera? Vamos Vamos Llévate eso para casita Ostras Tú me he comido El final KMS Pero Pero bueno De lleno Eh Voy a mirar lo del ataque Pero es que No quiero dejar a la gente sola A los compañeros Eh Peleando contra Zamasu Y yo aquí Mirando ataques Muchas gracias De verdad Vale El music 6000 de Zeny ¿El qué? Creo que se me acabaron ya ¡Ah! No me digas que son las Le voy a poner Muchas gracias Que no quiero que se piense Oye que estoy aquí Que soy un borde Eh Creo que eran las Las beans O sea Las alubias mágicas No es nada mía Eres un crack tío Eh Creo que eran las alubias mágicas Eh Aunque no estoy del todo seguro Ostras ¿Le he dado a alguien? ¿O me han dado a mí? Vale chicos Creo que le queda muy poquita vida a Zamasu Lo tenemos ya a puntito He gastado bastante tiempo Del por dos Pero bueno Era necesario La verdad Vale Le damos ¿Dónde vas Fiera? ¿Dónde vas Fiera? Bueno, 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 bueno ¿Cómo te voy a poner? No le No le he dado Esa sí que te he dado Ahí estamos chicos Muy buena Muy buena Seguimos cargando En estos tipos de combates A no ser que el combate Se haga extremadamente largo Me gusta que lo veáis entero ¿Vale? Para que veáis pues Cómo es la pelea en general ¿No? Eh Uno lo tuve que cortar Porque duré demasiado Estuve cuarenti... Creo que fue el de... El de Goku Tal vez Creo que fue el de Goku No lo sé muy bien Pero bueno Lo corté porque estuvimos demasiado tiempo Vale Te voy a meter una bolita de estas Que esta no la esquivas Esta... Os la habéis comido todos Lo sé pero... Pero lo importante es que se la coma Zamasu también Vale chicos Eh... Quiero ver cuánta vida le queda Vale Le queda muy Muy poquita A ver Vamos cargando aquí chicos Papi chulo Estás fatal de vida tío El ki no sirve contra Zamas ¿Cómo que no? Claro que sirve Claro que sirve Hombre Dice borracho Lo que pasa es que claro Si se lo... Si se teletransporta detrás de ti Pues obviamente no le haces todo el daño ¿No? Pero el daño del primer impacto O de la bola por ejemplo Que le he tirado Se lo come Se lo tiene que comer Vamos Digo yo Vale chicos Vamos a ver Vamos a coger la espada de Black Goku Te la has comido Muy buena Muy buena No le he dado No le he dado con la espada Ahora sí Vamos Vamos con la espada No le da No le da Es que hay veces que no No hace el ataque No entiendo muy bien Oh Sí señor Sí señor chicos Brutal Hemos conseguido matar a Zamasu Fusionado Normal ¿Vale? Nos quedará la última misión Que sea más comple... Bueno la última misión ¿No? De aquí hay muchas más misiones Pero de Zamasu ¿Vale? Que es la de 20 millones Y vamos a ver cuánto hemos llegado a aumentar 7 niveles con el x2 de experiencia Por lo que no está nada mal Como veis actualmente nivel 317 Genial chicos Muchas gracias a todos los que habéis ayudado O habéis aportado en esta pelea De verdad se agradece Y vamos a subir los niveles Am... Voy a subir... Vale Daño de ki Que ya sabéis que lo utilizo bastante Vamos a subir... Eh... Resistencia A melee Le voy a poner... Igualita Y vamos a subir... Vida también ¿Vale? Y nada chicos Así queda actualmente la estadística Y bueno Espero que os haya encantado... El combate de hoy Contra Zamasu Eh... Era un combate bastante esperado Yo creo Aunque más esperado es el de Zamasu El otro Que por cierto Voy a ir para allí Os lo voy a enseñar ¿Vale? Un momentito Vamos a ir con la nube Para ir más rápido Vale Os lo enseño rápidamente 70.000 zeny Está genial Solo me quedan 30.000 Y el Zamasu último Está en esta ciudad Me encanta la música de esta ciudad Está muy OP tío Mola mucho Está aquí creo En el centro ¿Dónde está? ¿Por qué no? ¿Por qué no le veo? Debería estar aquí Eh Zamasu Mmm... A ver ¿Dónde se mete? A ver Voy a coger la misión Que me marcará exactamente Dónde está Pero sí Está por aquí Me he quedado sin kia Todo esto Míralo Ah no Es el Zamasu ¿Qué es eso? Que se ve ahí Ah vale Vale Míralo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Quiero ver un momento Fijaos ¿Veis? Si que se le ve el brazo mal ¿Lo veis? Este es el Zamasu Más... O sea La misión más cheta De todo el servidor ¿Vale? Nivel 801 Contra este Llegará el momento Como veis Tiene la cara Mal fusionada El brazo Super hecho polvo Este es el pro Del barrio Pero A su debido tiempo ¿Vale? Después de algunas misiones más ¿Vale? Después de luchar contra Golden Freezer Contra Célula Perfecto Y los androides Y demás Haremos la misión Contra el Zamasu Ya definitivo Pero bueno Simplemente quería enseñaroslo Para que lo vierais Quiero ver también Antes de finalizar el vídeo El ataque que me ha dicho Uno de estos chicos De los suscriptores ¿Cómo era el ataque? A ver un momentito En la tienda ¿Cuál me ha dicho? Este creo que me ha dicho este ¿Eh? El Justice Flash puede ser Creo que me ha dicho este Sí Yo juraría que me ha dicho Power Impact Creo que era ese Pero bueno En fin De todas formas Como digo Ahora no lo voy a coger Así que nada chicos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Ya sabéis que cualquier like Y comentario Os agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Aquí en el futuro de Trunks Un abrazo Y hasta pronto Chao chao Vámonos Zamasu Algún día Te reventaré Uy ¿Dónde estás? Ah D염 No 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 Y Y Gracias.